Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 La situación que me encontré en los largos años de investigación es que los migrantes son héroes. que están buscando ayudar a sus familias ante la impasibilidad de los gobiernos tanto expulsores como receptores. Y es una gran llamada de atención lo que está pasando en este momento yo creo a nivel de la globalización que tan triunfante siempre se presenta y la destrucción de la producción nacional ha encontrado un vacío y los Estados Unidos están comprando droga, están financiando todo el narcotráfico, enviando armas y aquí estamos poniendo los muertos en Latinoamérica y ya estamos hartos, estamos cansados de esta situación y yo creo que lo que está pasando ahora es, pues sí, sí, se ha llegado un punto ya de la última gota. La verdad es que desde el primer testimonio que empecé a recopilar fue la constante. desaparecidos la verdad es que cuantos ya no se saben entonces pues bueno es muy importante para nosotros que la voz de tantos migrantes que contaron sus historias ha sido escuchada y sobre todo plantear eso que que oportunidades estamos dando a los jóvenes en Latinoamérica para que se realicen como personas para que realicen sus sueños y bueno pues yo creo que que hay mucho trabajo por delante y bueno y la verdad pues yo creo que el arte transforma un poquito la realidad ponemos un granito ellos, nuestros maravillosos actores pusieron su granito, nosotros con el guion los testimonios y este testimonio colectivo de tantas personas pues fue concentrado en el grupo de niños entonces pues bueno pues muchísimas gracias a todos y no se si hay alguien más que quiera y bueno pues muchas gracias muchas gracias por acompañarnos muchas felicidades gracias 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 gracias